Muy bien, atentos amigos con lo que es noticia ahora. Alejandro, cuéntanos. Compañera, buenos días. Nos encontramos en San Juan del Urigancho. Les comento que estoy al interior de un gimnasio de artes marciales en este distrito. ¿Por qué hemos llegado aquí? Pues porque la instructora de este gimnasio del distrito ha reducido a uno de los delincuentes, o mejor dicho, ha apoyado a reducir a un delincuente que se encontraba en este lugar y que estaba intentando robarle a una persona de la tercera edad y a su nieta. Carla es la instructora de este gimnasio y es quien nos va a contar un poco al respecto. Vamos saliendo para que nos muestres el lugar exacto donde habría ocurrido. Me dijeron que habría sido aquí. Cuéntanos, ¿a qué hora exactamente fue esto? Sí, más o menos fue a las 5 de la tarde. Pasa que estamos en remodelación y hemos cancelado las clases, pero parecía que la abuelita no pudo ver y igual trajo a la niña. Entonces, al momento que están pasando, pasa el ladrón y le pide la hora. Y la señora, como estaba temerosa porque vio que era un ladrón, le dijo, no, no sé. Entonces, dame el celular, le dijo, y la arranchó, y le quería arranchar el celular. Entonces, la ceñito pasó rápido, estaba toda asustada. Justo mi mamá estaba ahí y le dijo, ceñito, me acaban de querer robar. Y el ladrón, caminando súper tranquilo, justo estaba al frente. Entonces, estaba mi primo, que es uno de mis alumnos, y yo le he enseñado muchas cosas con respecto a qué hacer en estos casos. Entonces, fue, lo redució y me esperó a mí allá en la avenida principal, ¿no? Yo voy allá, termino de reducirlo, apoyarlo, hasta esperar a que venga la patrulla. Y pues ahí es donde se graba el video, ¿no? Nos ven que está justo reducido el delincuente allá, yo, mi primo y mi mamá. Así es, ya que mencionó, hay un video en el cual se ve a Carla justamente sobre el delincuente con la rodilla en el cuello del delincuente. Prácticamente, el delincuente no podía moverse debido a la llave que ella le habría aplicado en ese momento y gracias a la cual, finalmente, la policía también llegó momentos después. La verdad, demoraron un poco, pero al final sí llegaron, ¿no? Para que puedan hacer la denuncia correspondiente porque nos dimos cuenta al llegar a la comisaría que no era la primera vez que este chico tenía un antecedente con varias veces que lo habían denunciado por mala conducta, por violencia, ya por robo. Entonces, nos damos cuenta que no es una persona que deba estar en las calles, ¿no? Porque es un peligro, imagínense, a una adulta mayor, una abuela con su nieta, es un peligro, es un peligro total, la verdad. Compañera, las escuchamos. Por supuesto, esos delincuentes no tienen ningún nivel de consideración, pero aquí lo que nos ha sorprendido también es ver la rápida acción de ellos, finalmente también afectados en esta situación. ¿Nos puede contar cómo evalúan la circunstancia para reaccionar? Vieron si tenía o no arma, tuvieron temor, evidentemente, de esta situación. Cuéntanos, por favor, que ella nos cuente esta forma en la que terminan decidiendo ir por este delincuente. Claro, al momento que la abuelita nos cuenta, ¿no?, qué es lo que ha pasado, nos dimos cuenta que no tenía un arma, ¿no?, porque siempre va a ser mejor cuidar la integridad de las personas al lugar de actuar. Pero una vez que supimos que no tenía un arma, pues nuestra acción era rápida, porque no podíamos permitir que esto siga así, siga impune, porque es una adulta mayor con una niña de 10 años, estaban completamente asustadas, estaban llorando las dos, y lo que da más cólera es que el ladrón estaba caminando, como que él no hizo nada, con él no era el asunto, estaba súper tranquilo, mientras que la abuelita estaba acá llorando. Carmen, Carmen, ¿verdad?, Carmen, veo que tienes el audífono y podríamos... Carla, perdón, Carla, pues veo que tienes el audífono y quizás podríamos conversar directamente. Cierto, ¿no?, ¿qué tal? Compartimos tu indignación, porque evidentemente el sujeto quizás lo que quería era regresar y volverles a robar, porque eran dos personas vulnerables, estamos hablando de un adulto mayor y una niña, y por eso estaba cerca, ¿no es cierto?, quizás iba a volver y felizmente que ustedes intervinieron. No puedo dejar de mencionar, Carla, tu rostro al momento que tienes, al sujeto debajo de tus rodillas, esbozando también una sonrisa, porque evidentemente ya sabías que tenías la acción controlada. ¿Nos puedes contar de esta llave, de esta técnica, cómo se llama, cómo se realiza? Ah, claro, yo, aparte de que soy entrenadora, también soy peleadora de MMA y Muay Thai. De Muay Thai. Entonces, en mi entrenamiento he hecho lo que se llama Jiu Jitsu. Ya. ¿No? Ahí nos han enseñado, pues, muchas llaves. Entonces, lo que yo he hecho primero, este, ha sido, es un barrido a las piernas para que caiga el sujeto. Luego un control de cabeza y un torniquete al brazo. Ajá. Era imposible que él pueda moverse de allí. Entonces, este... Estaba totalmente inmovilizado. Exactamente, sí. Ajá. Así vemos. Bueno, imposible que puedas salir entonces porque estabas tú, además, apoyando tus rodillas, ¿no es cierto?, en toda la espalda y el sujeto con los brazos atrás. O sea, imposible que de ahí escape. Claro, lo que en ese momento teníamos miedo era de que se escape, ¿no? Porque, este, no sabemos, algunos ladrones andan, pues, no, este, drogados y preferimos tenerlo ahí hasta que llegue la policía. Y, de hecho, tú has hecho esta acción de defensa personal, ¿verdad? Si nos puedes precisar ahí, de repente, los términos. La gente que va a entrenar con ustedes, muchos de ellos llegan con esta necesidad de querer protegerse entre la delincuencia que se vive en las calles. ¿Has podido notar tú, de pronto, que es por eso que van también algunos a conocer cómo defenderse de esta manera? La verdad que sí, no solamente para defenderse por ladrones, sino que también tenemos muchos adolescentes que vienen por el tema del bullying, ¿no? Y quieren saber cómo defenderse. Mujeres también que han sido robadas, que han sido acosadas en las calles. Y cuando vienen acá se sienten la seguridad, ¿no? Que ya saben cómo pueden reaccionar ante esta situación. Y, pucha, les ayuda mucho, la verdad, en su día a día. Es cierto lo que mencionas, Carla, porque, mira, justo hace algunos días conversaba con un amigo que tiene dos niñas, dos hijas, en etapa preadolescente. Y están justamente sus hijas siguiendo estas disciplinas de artes marciales. Y una de estas es para defenderse de una ciudad tan hostil, ¿no es cierto?, de una ciudad violenta, de una ciudad en la que es, pues, sumamente dura, incluso con las mujeres. Imagino que estas disciplinas te deben haber ayudado a ti también, ¿no?, en tu vida misma, en tu práctica diaria. La verdad que sí, porque incluso a mí, este, muchas veces por acá han intentado acosarme, porque por acá hay un montón de borrachos. Entonces, este, me ha pasado, me ha pasado durante la pandemia que he tenido que defenderme, hace un mes nomás también, justo de frente a mi casa también. Y, pucha, yo creo que es necesario que todos sepamos, este, cómo poder reaccionar ante una situación como esta, ya sea de robo, ya sea de bullying, ya sea de acoso. Claro. Tú nos recomendarías, entonces, que tanto hombres como mujeres, ¿no?, podamos seguir estas disciplinas. Sí, todos, todos. ¿Tomo mucho tiempo aprenderlas? Ya me estoy animando, creo. La verdad que no. Yo siento que cuando encuentras un lugar donde te sientas cómodo, con gente que sabe lo que hace, es muy rápido. Porque en sí, más que aprender la técnica, es que uno sienta la confianza de que sabe defenderse, de que puedes reaccionar ante esto. Perfecto. Carla, Alejandro, te agradecemos por este enlace. No sé si quieres dar el nombre también, además de la escuela, a propósito de esa circunstancia. Sería bueno, compañeras, también, que... De nada, Marías, Alejandro, quizás aprender, ¿no? Sería bueno que se animen ustedes. Sí, de hecho, ya estábamos conversando también cuáles son las disciplinas que enseñan aquí, sobre todo las que me recomendarían, porque asumo también, Carla, dentro de tu experiencia, de repente, disciplinas específicas también para cada persona, quizás, personalidades también diferentes. Según las actitudes, de repente, también de cada persona. Claro, este, la verdad es que cualquier deporte marcial, ¿no? Ya sea boxeo, Muay Thai, Jiu-Jitsu, lucha, te da la capacidad de reacción y te da la fuerza física y la confianza para poder, este, para poder, este, ¿no? Asumir en una situación como esta, sí. Buenísimo. Afortunadamente, la experiencia y también los conocimientos de Carla. Sí, compañero, hay que darle también la oportunidad, Carla, a que nos dé el nombre de la escuela, porque además ha demostrado en los hechos que funciona lo que ella enseña, por favor. Carla, coméntanos, ¿cuál es el nombre, entonces, de la escuela? Sí, tiene redes. Nuestra escuela se llama Golden Rider Fight Team. ¿Dónde están ubicados? En el 14 de Vice, en San Juan del Urigancho. Muy bien. Perfecto, Carla, gracias a Carla. Gracias a Alejandro. Ya tienen más o menos la idea también y la dirección de dónde queda esta escuela de artes marciales. Bueno, Alejandro, eres joven, tienes la talla, el físico, podrías animarte, ¿no?, a hacer estas disciplinas de artes marciales. Carla, mira, ha demostrado que es una excelente instructora y, bueno, con estas técnicas finalmente pudieron salvarse de estos delincuentes. Gracias por la información en vivo. Muchas gracias.